La Universidad Politécnica de Valencia y Mamás en Acción han firmado un convenio de colaboración para desarrollar proyectos conjuntos que complementen la labor de la asociación, creando nuevos ámbitos de actuación en materia social y laboral. Es un proyecto emocionante y como rector no puedo más que felicitar y admirar el trabajo de todas vosotras, todo el equipo y todo lo que hay detrás. Mamás en Acción es un proyecto, yo creo que todos ya lo conocéis, Mamás en Acción solo tiene un fin y es que los niños y niñas que no tienen padres o no pueden vivir con ellos en nuestra ciudad tengan un referente, tanto emocional como una red alrededor que pelee con ellos, que pelee por ellos, como hacemos cualquier padre o madre por nuestros hijos. El desarrollo de las actividades se llevará a cabo por los voluntarios y las voluntarias de la Bolsa de Voluntariado Social de la UPV y estará coordinado por el Vicerrectorado de Responsabilidad. Social y Cooperación a través de la Unidad de Acción Social. Nuestra Bolsa de Voluntariado es una bolsa de voluntariado que nace hace relativamente poco tiempo y que está muy clasificada en voluntariado deportivo, geo-voluntariado, voluntariado lingüístico, pero hay una gran masa de voluntariado social. Sí que es verdad que nuestros alumnos y alumnas voluntarios tienen el tiempo que tienen, la disponibilidad que tienen por razones obvias de exámenes, prácticas, asistencia a clases, pero siempre hay gente que participa y que van a necesitar una formación también. Pero tenemos otra ventaja y es que esta universidad, dentro de esa responsabilidad social, tiene una universidad senior con 2.400 alumnos y alumnas, que son gente formada, gente con experiencia, muchas han sido madres y padres, y por lo tanto yo creo que el grueso de nuestro voluntariado va a venir precisamente de esta gente. La cesión de espacios para la realización de acciones formativas o el compromiso de trabajar por la inserción laboral de los menores que residen en centros de acogida son otros dos apartados incluidos en el acuerdo. Ya hemos tenido alguna que otra reunión para que también las empresas, digamos, vamos a hacer un programa de prácticas, o la forma, ya buscaremos la forma legal de hacerlo, pero que de alguna forma también les demos una oportunidad a estas personas que están ya cerca de cumplir esos 18 años, para que realicen unas prácticas remuneradas en las empresas. En la actualidad, Mamás en Acción tiene en marcha tres programas. Felicidades, el desván y cura sana. El primero para celebrar el cumpleaños de aquellos menores que no tienen con quien festejar su aniversario. El segundo consiste en la recogida de productos de primera necesidad para las familias que más lo necesitan. Y cura sana incluye el acompañamiento hospitalario a menores. Es una labor impagable, nosotros somos beneficiarios de esa labor. Si no fuera por ellas, pues tendríamos un problema. Con la firma de este convenio, la Universitat Politècnica de València apoya la labor de la Asociación Mamás en Acción, aportando formación, investigación y voluntarios. La Universitat Politècnica de València